En Landis, donde la respuesta fue, bueno, lo que se viene diciendo en los medios, que no hay tal atraso, que no hay tal recorte, que se está girando, pero bueno, es un medio muy contradictorio porque, por ejemplo, la Agencia Nacional de Discapacidad, mientras había gente movilizando en el AFIP, decía que se había girado el 50% de la partida de pago, y el AFIP decía que ya se había girado todo, y las obras sociales dicen que no han recibido nada. O sea, es un tome y dame que no tiene respuesta para nosotros y nosotras, porque la verdad que de los miles y miles de prestadores que estamos movilizados a lo largo del país, la mayoría no hemos cobrado un peso de las prestaciones de mayo y junio, y ahora se va a juntar aparte, porque deberíamos haber cobrado mayo el 20, y ahora tenemos que cobrar junio el 20, y lo que se rumorea es que el 15 se pagaría mayo. ¿Y qué pasa con junio? Ya nos tiraron un mes más de los 60 que ya esperábamos. Entonces, cuando dicen no hay tal retraso, son solo 7 días, nos parece una burla, y nos hace poner en una situación muy comprometida con nuestros pacientes, porque no somos nosotros quienes les estamos recortando la prestación. Es el Estado o las obras sociales que no nos están pagando las que nos llevaron a esto, por eso creo que hay muchas familias, no somos solo los prestadores de salud y educación, sino también los transportistas, así que estamos como muy unidos, y creo que eso es lo histórico de esta lucha y de este reclamo, porque en muchas oportunidades hemos luchado por aumento, contra recortes, qué sé yo, de las pensiones, de la tarjeta alimentar, pero esta vez creo que se juntó un combo, es lo que faltaba para que estalle esta crisis que viene atravesando discapacidad hace mucho tiempo, y lo novedoso es eso, que tanto prestadores, transportistas como familiares y personas con discapacidad nos unificamos en este reclamo. Bien, para que sepa la gente, digo, y tomemos dimensión de la sensibilidad que tiene esto, vos, ¿qué pacientes tenés que dejar de atender por ir a la marcha? No sé si tengo que dejar de atender pacientes por ir a la marcha, pero el paro ha afectado a pacientes de muchas situaciones, pacientes que tienen autismo, parálisis cerebral, que necesitan la asistencia cotidiana y que necesitan el transporte cotidiano para ir también a las escuelas, y pacientes que necesitan integración escolar, que las docentes tienen que asistir para que ese paciente no se vulnere el derecho a la educación. Pero acá ocurre esto que por ahí decía hace un ratito en otro medio, perdón, pero lo voy a repetir, y es que es cierto que se están vulnerando sus derechos, pero los nuestros como trabajadores también, porque nosotros y nosotras no tenemos, tenemos todas estas obligaciones y no tenemos el derecho a reclamar que se nos pague a fin de mes, no tenemos vacaciones, no tenemos aguinaldo, no se nos garantiza las coberturas de las prestaciones, la continuidad, es una burocratización muy grande para nosotros como prestadores y transportistas, y también para las familias que tienen que estar constantemente luchando para que esto se solucione. Estamos en una situación muy crítica por la falta de respuesta y porque ya también en un punto decimos suspender los tratamientos o cortarlos, para algunas personas será más nocivo, para otras no tanto, pero realmente hay un abandono, pero no por parte nuestra, sino por parte de quienes no dan respuesta ante esta situación y bueno, nos generan este malestar en todo el sector. Son más de un millón y medio de personas con discapacidad que se ven afectadas, no por este reclamo, sino por toda la situación de crisis que venimos arrastrando, de años por ahí, de malos pagos, pagos que no se ajustan a la inflación, perdón, no me salía, y la burocratización del tramiterío de papeles que los padres y las madres tienen que hacer al momento de sacar el certificado único de discapacidad o que se autoricen las prestaciones por parte de las obras sociales. Porque, a ver, ¿quién es el que nos debería pagar directamente la obra social? Ahora, como el Estado no regula eso, digamos, las obras sociales medio que hacen un poco lo que quieren y nosotros y nosotras hemos naturalizado este cobro diferido, que siempre estamos atrás de la inflación, los aumentos que nos dan también están atrás de la inflación, son en cuotas. El último que obtuvimos fue del 25% en tres cuotas, para julio, agosto y septiembre, y lo vamos a cobrar en noviembre, el primer aumento en noviembre, o sea que el último lo vamos a cobrar en enero del 2023, con una inflación del 7% mensual. Es muy difícil sostener esto y por ahí también está bueno que se puede visibilizar esta situación, porque por ahí es como, bueno, estas personas trabajan, van, atienden a los pacientes, los acompañan, acompañan procesos, transportan pacientes, pero lo concreto es que hoy no tenemos cómo movilizarnos, porque no hemos cobrado los honorarios de mayo que tendríamos que haber cobrado en agosto. Bueno, ahí está la situación. Chelo, yo le voy a hacer las últimas dos preguntas a Pamela. Primero, ya vienen haciendo varias marchas, bueno, han salido en todos los medios. ¿Los ha atendido alguien? ¿Los ha llamado alguien para escucharlos? Digo, ¿alguna autoridad, alguien que pueda cambiar la situación de ustedes? La semana pasada, el jueves, la Agencia Nacional de Discapacidad recibió a dos voceros, si se quiere, de la lucha a nivel nacional que están en Buenos Aires, en la carpa blanca que se montó, y les refirió que ellos habían transferido o enviado un 50% de la partida necesaria para los pagos, pero mientras ellos estaban recibiendo esa respuesta, otros compañeros y compañeras estaban movilizados en la AFIP, y el responsable de la AFIP decía, refería, nosotros ya hemos transferido todo. Pero las obras sociales continúan mandando mails de que la respuesta de las super es que todavía no están autorizados los pagos o que no se han liberado las partidas, y la cuestión concreta es que miles y miles a lo largo del país no hemos cobrado, no hemos percibido nuestros honorarios. Bien, y hoy la marcha a las 18. Hoy la marcha es a las 18 desde Colonia General Paz, hasta acá Patio Olmos, y me gustaría por ahí repetir un poquito cuáles son las consignas principales que nos han unificado, que se liberen los fondos para que el pago inmediato de estos honorarios atrasados, el pago a mes vencido, basta de precarización laboral porque en definitiva entendemos que estamos en una relación laboral encubierta, y bueno, son en este momento los que me acuerdo, pero bueno, es un reclamo genuino, unificado, y me parece que necesitamos el acompañamiento de la sociedad toda. Gracias, ¿eh? Gracias a vos. ¿Cuánto apellido, Pamela? Pamela Chomiak. Chomiak, ahí está, así me sale bien el nombre, que fue un audiólogo. Sí, Chelo. Simplemente para que le pregunten el tema, necesito saber el tema monto, porque se habla mucho de una diferenciación entre las obras privadas y las obras sociales privadas y públicas, que el monto que le pagan es muy bajo. Ella creo que hizo algún tipo de referencia ahora de los 30 y 60 días. A mí me parece fundamental eso, digo, porque cuando la gente conozca el monto es fundamental, ¿no? O sea, darse cuenta por qué es lo grave, ¿no? Claro, exactamente. Me parece, ¿no? La diferencia en el pago de lo privado y lo público, ¿es muy grande que tienen ustedes? A ver, las prestaciones de discapacidad están nomencladas en un nomenclador nacional, que lo define, bueno, el directorio único que forma parte de la ANDI, la Agencia Nacional de Discapacidad, la Superintendencia y otros organismos. Ellos mismos que dirigen, incluir salud, que es el programa de atención para las personas con discapacidad, pagan menos que lo que está nomenclado y con las mismas demoras. Esto en el caso de incluir salud, que es lo que le corresponde a las personas que tienen una pensión por discapacidad. El propio PAMI, que por ahí muchos adultos mayores también necesitan acceder a un certificado único de discapacidad y, bueno, tienen la cobertura por el PAMI, paga menos y paga también muy tarde. El APROS, acá en la provincia de Córdoba, que, bueno, es la obra social del Estado, si se quiere, pero es un programa, bueno, no está categorizada como obra social, paga menos, va bastante menos, paga tarde. O sea, sí, el Estado, en relación a lo que las obras sociales cubrirían, paga menos y con las mismas demoras. Podemos decir eso. Pero tampoco regula a las prepagas, porque hay algunas prepagas, como por ejemplo, se me ocurre en este momento, OSDE o CIPSA, que tampoco pagan el honorario nomenclado para la atención con personas con discapacidad. Yo, si no me equivoco, por ejemplo, hoy CIPSA está pagando 1.700 pesos y el valor es 2.050. Y eso que han autorizado un montón de aumentos, ¿no?, para las obras sociales. Han autorizado un montón de aumentos y un montón de rescates de parte del Estado también, sobre todo a las obras sociales sindicales que están nucleadas, sindicales nacionales que están nucleadas en la CGT. Sí. Ahí está, Chelo. Excelente, excelente, excelente. Gracias, Pamela. No, de nada, gracias a vos. Bueno, ahí está, Chelo. Entonces, este tema que lo queremos tocar siempre, es todo lo que vincula con la discapacidad, ¿no?, un sector muy sensible que está en pie de lucha. Ahora, bueno, recién nos contó, Pamela, todas las dificultades que tienen. Sí, claro. La protesta, la marcha hoy, entonces, a las 18, en Colonia y General Paz, marchando hacia aquí donde estamos nosotros, aquí zona Patiolcos. Excelente laburo, Nahuel, como siempre, un abrazo grande, buen comienzo de semana. Ya volvemos. Nahuel Granja con nosotros en la mañana del C. Hacemos un repaso de lo que tenés que saber.